Cristian Domínguez protagonizó el primer escándalo del 2024 al ser empayado con una mujer que no era su pareja Pamela Franco que poco después anunció el final de su relación de cuatro años con el cantante a través de un comunicado. Sin embargo, este miércoles se dio a conocer información por parte de una persona que presuntamente estuvo con los artistas en el momento que salieron a la luz las imágenes de la traición. Insólita petición. Esta persona también contó al programa Todo se filtra que el líder de Gran Orquesta le hizo insólita petición a Pamela Franco, la cual era sacar un comunicado en el que precisaba que desde hace un tiempo ya estaban separados pero que esto no fue aceptado por ella. Quiere que saquen un comunicado diciendo que ellos ya terminaron hace tiempo y que solo convivían por su hija y Pamela no quiere aceptar. Imagínate, eso es lo que quiere. O sea, le ha dicho que ya, que se va a ir de la casa y todo, pero que antes saquen juntos un comunicado en redes diciendo eso y Pamela obviamente no quiere aceptar, pero tampoco quiere ir a ningún lugar ni nada por su hija porque no quiere hacerle daño a su hija. Aseveró. Esta petición dejó mucho que desear según lo relatado. ¿Crees que Pamela Franco se puso los pantalones? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones hasta luego. La fuente parece, dice, habla trabajador de América. Parece que es uno de los trabajadores que ha escuchado lo que Pamela contaba a un grupo de gente porque ella estaba grabando con la gente con la que graba este programa llamado Emprendedores y parece que pues se ha desfogado un poco, ha contado los detalles a gente de su confianza y es una de esas personas que ha escuchado lo que ella contaba, que ha sido entrevistado por Panamericana por este programa y ha soltado todo. Y a mí me parece creíble porque conociendo a Cristian, él lo ha negado hasta el final.